Hola a todos, bienvenidos al canal de 2 megapíxeles Bueno, vamos a hablar un poquito de todo lo que se va a presentar ahora en agosto y ya mañana, 16 de julio, en Milán En Milán se va a presentar mañana el OnePlus Nord 4 la cuarta generación del OnePlus Nord teléfono que me suele gustar mucho, esa gama me suele gustar bastante y es una gama que con la 1 yo creo que hicieron un excelente trabajo el 1 fue muy vendido, Vicky lo tuvo de personal mucho tiempo yo lo tuve varias veces, en ese color azulito estaba muy chulo en color gris también estaba muy guapo tenía doble cámara frontal, grababa hasta 4K60 la frontal y la verdad que la gama Nord era una gama súper vendible, súper recomendable y a mí me encantaba Bueno, pues van a presentar ya la 4 porque desde la 2 sí que es verdad que tampoco, bueno, hicieron de hecho un downgrade desde el 1 al 2 hicieron un downgrade y la verdad que perdieron esa doble cámara frontal en la versión 2 y esa capacidad de grabar en 4K eran cosas un poco inexplicables la verdad que OnePlus en esas fechas estaba haciendo una transición de ir a menos que estaba haciendo cosas un poco ilógicas por ejemplo también el OnePlus Nord grabar 4K con la frontal y luego OnePlus 8, OnePlus 9 y demás no podían grabar 4K con la frontal y eran cosas que no se entendían el Nord 2 estaba bien, la verdad que era un teléfono que estaba bien pero ya pasó de Snapdragon a Mediatek y bueno hubieron unas cositas que no estaban del todo muy bien hechas luego pasaron a la versión 3, el 3 estuvo también guay pero realmente el 4 pinta bastante, bastante bien en cuanto a diseño me gusta bastante lo que he visto ese doble tono que nos hace recordar un poquito a la serie de los Pixel que eran doble tono y la verdad que estaban bastante guays y cantos planos, 3 colores diferentes, verde, plata, con doble tono y negro y la verdad que es un teléfono que tengo muchas ganas de ver, de probar y que seguramente voy a traer al canal casi seguro así que bueno, estar atentos al canal yo de momento no lo tengo, no me han invitado a Milán y no me han enviado ninguna unidad de prensa por lo tanto me lo compraré yo con mi dinero seguramente porque no sé si me apetece esperar a que me lo pueda enviar OnePlus que me los puede enviar, pero a lo mejor tendría que tardar más tiempo a esperar a esa segunda rotación o tercera rotación de prensa entonces seguramente me lo pille yo porque no sé el precio, eso también os digo, no sé el precio pero seguramente no vaya a ser muy caro entiendo que va a rondar, bueno todos los precios han subido estamos ahora mismo en lo que es la inflación mirad los nuevos Fold 6 de Samsung están en 2000€ los teléfonos hoy en día están superando la cifra de los 1000€ fácil un teléfono que esté bien te supera los 1000€ un teléfono gama alta premium está 1500€ y los Fold en 2000€, por lo tanto este OnePlus Nord 4 yo estimo que va a estar en torno a los 500€ no lo sé, sinceramente, son conjeturas mías pero yo creo que va por ahí a andar a la cosa así que lo voy a traer casi seguro al canal porque me apetece muchísimo probarlo y porque me parece que es un teléfono muy chulo se presenta mañana a 16 en Milán próxima presentación, muchísimo hype, muchísimo hype por los nuevos Pixel 9 Series el 9, 9 Pro y una nueva gama, que vamos a ver si se confirma que creo que sí, que es la 9 Pro XL que esta gama ya existía en los Google Pixel en los Nexus y demás que era una gama que, bueno, antiguamente directamente era 9 y 9 XL o sea, no había una Pro y Pro XL ahora sí que van a hacer tres gamas la normal, la 9, el Pixel 9 Pixel 9 Pro y Pixel 9 Pro XL entiendo que la diferencia entre el Pro y el Pro XL simplemente va a ser lo que es el tamaño no creo que haya ninguna diferenciación más entre el 9 y el 9 Pro sí que va a haber la diferencia de tener el teleobjetivo que es lo que suelen quitar en la versión más pequeñita el teleobjetivo más allá de eso, pues bueno, a lo mejor hay algunas diferencias pero no creo que hayan muchas entre ellos el tema del Tensor Generación 4 vamos a ver qué tal se comporta qué pinta muy bien todo este tema de nuevo de inteligencia artificial se espera un teléfono muy chulo en general el diseño ya se ha filtrado ya de hecho Google no suele dejar nada para las presentaciones o sea, suele filtrar todo antes de ellas y lo que se ha visto ya del teléfono mola mucho a mí personalmente me mola mucho ese tipo de diseño la línea de diseño de Google Pixel es muy reconocible es muy reconocible esto es un clásico ya en Viki esto es un clásico o sea, Viki no puede o sea, yo no puedo grabar un vídeo al lado de Viki y que Viki no estornude o sea, lo de Viki estornudando es un clásico ya en mis vídeos, ¿vale? bueno, la serie Google Pixel ya ha creado esa seña de identidad Google lo que ha querido hacer con su teléfono con su serie Pixel es pues lo mismo que ha hecho los iPhone de turno o los Samsung S de turno, ¿no? que es crear una línea de diseño una seña de identidad y una línea reconocible que tú desde lejos ya sepas qué teléfono es tú desde lejos sabes que es un iPhone tú desde lejos sabes que es un Samsung y tú ya desde lejos sabes que es un Google Pixel y esto es algo muy reconocible desde la serie 6 desde los Pixel 6 y 6 Pro por lo tanto, este 9 Pro y 9 Pro XL lo que hacen es seguir lo que es la línea del diseño de los reconocibles de los Pixel pero con los cambios de hacer los cantos planos pantallas planas y han hecho que sobresalga el módulo de cámaras bastante y de una manera diferente ya no se une tanto a lo que es el chasis sino que parece que sale hacia afuera directamente en una trasera plana pinta muy bien, ya lo digo pinta especialmente bien lo que es esta serie Google Pixel 9 y la verdad que le tengo muchas ganas ahora en agosto se presenta en agosto y la verdad que pinta muy 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 bien se presenta creo que a mediados de agosto y bueno, ya queda muy poquito la verdad queda muy poquito más cositas el tema de la casa esto ya quiero hablar un poquito con Vicky sobre este tema el tema del cambio de casa nos hemos cambiado de casa recientemente hemos hecho un cambio a mejor y bueno, todos los cambios siempre suelen ser buenos y sobre todo eso es la mejor y la verdad que hemos hecho un cambio bastante mejor en cuanto a comodidades cada uno tenemos una habitación ahora mismo digamos de estudio tenemos un salón individualizado ya no es un salón cocina junto ya no es un estudio ya no es la típica casa estudio pequeña en el que nos estamos molestando todo el rato y la verdad que es una casa blanca, pura y estamos ultra contentos pero bueno, quería saber también Vicky qué opina de todo esto a ver qué opina de la nueva casa del nuevo cambio que hemos hecho y qué opina de que ya no tengo que estar yo diciéndole Vicky, voy a grabar, cállate Vicky, voy a grabar no, ten cuidado 10 minutos, por favor o Vicky, mírame si estoy encuadrado o no esto es lo que me pasaba antes al estar el estudio digamos en el salón de casa pues ella muchas veces no podía a lo mejor ver un vídeo o hacer nada porque tenía que estar yo grabando un vídeo y en fin era la verdad que era bastante incómodo y bueno, pues ver un poco ella qué opina de todo esto ¿qué opinas de la nueva de la nueva casa? fatal fatal, ¿por qué? ¿eh? se lo has contado todo ya las niñas tornudos se lo has contado ya todo también genial ahora qué bien sí ¿te gusta que tenga yo mi rinconcito ahora mismo individualizado y separado? aún así muchas veces estás ahí grabando y luego después de grabar escuchando grabizando y editando y lo dejas abierta y digo cierra la puerta y aún así quiero tener la puerta abierta y yo ¿para qué tienes la habitación? si ahora igual la quieras ¿sabes? yo vengo cierro se enfada y quieres abrir es que echas de menos contacto conmigo por eso la abré no, lo que pasa lo que pasa es que muchas veces no quiero grabar vídeos si no estoy haciendo alguna prueba de algo y ella me dice cierra la puerta pero vamos a ver tampoco lo digo así no quiero cerrar la puerta no quiero cerrar la puerta quiero tener la puerta abierta quiero no aislarme tanto porque no voy a hacer un vídeo ahora mismo ¿sabes? estaba haciendo pruebas y me dice ya me quería cerrar la puerta o estoy jugando un juego y ella quiere que cierre la puerta o sea es como que ahora ella al tener la posibilidad de cerrarme la puerta quiere aislarme totalmente ya directamente me llamo con eso de cerrar de hacer ese acto de cerrar la puerta y que te quedes ahí no o sea bien pero bueno a veces si lo tienes en voz alta pues digo estoy viendo tele o estoy por ahí ¿sabes? no, pero bien la verdad que tenemos bastante espacio ¿no? aun así estamos pegados mucho espacio la verdad que bastante guay no, está bien porque tenemos muchas habitaciones ya estoy en una mía o bueno o cocina no sé qué estamos todos bien separados y tal y nos lo merecimos ya lo único que yo mi pensamiento y mi idea era hacerme una habitación de lujo con un espacio espectacular con mesa de unboxings con capacidad de poder almacenar bicicletas ahí a casco a casco porro a diestro y siniestro poner ahí 3 o 4 bicicletas y que va que tú creíste que tenías 20 metros 20 metros cuadrados de habitación la habitación es bastante grande ¿vale? o sea bastante grande me refiero para lo que realmente para lo que yo necesitaba me refiero o sea final es la hostia el problema cuál es que cuando yo recibo bicis ahora tengo 2 en la habitación me comen la habitación entera me comen la habitación entera y más la mesa de unboxings que es bastante grande que es más grande de lo que a lo mejor debería haber comprado me quita mucha habitación pero claro son momentos puntuales lo de las bicicletas son reviews que tengo que hacer las hago y ya me las quito por lo tanto tampoco puedo no hacer vídeos de bicicletas ahora mismo por esto por este motivo pero bueno bastante bien la verdad que bastante contento en general y bueno esperando ya digo esperando el Nord 4 cuando salga esperando lo que es la presentación de los Google Pixel 9 Pro 9, 9 Pro y 9 Pro XL que por supuesto obviamente los voy a traer no sé cuáles primero no sé qué orden voy a seguir entiendo que quizá por la novedad a lo mejor me gustaría traer el 9 Pro XL no sé tengo que ver cómo lo voy a hacer pero voy a intentar traer los tres los tres ya veremos el orden como digo pero los tres lo voy a traer casi seguro lo suyo sería traer los tres a la vez para comparar para comparar tamaños y demás pero bueno ¿qué pasa? ¿qué más de hecho? si el gesto como ¿estoy mal? si veis el gesto está ahí ¿se me veía todo el jepeto o qué? madre mía se me veía solo la cara ¿no? tiene que estar ahí tiene que estar ahí ¿qué? bueno vamos cortando ya vamos cortando que hay veces que ya veía de fondo yo tengo un amigo yo tengo un amigo que muchas veces lo que me hace es que cuando grabo vídeo o lo que sea y él considera que ya me estoy pasando me hace de atrás me hace de atrás corta como corta corta para ya y Vicky eso empezaré a hacerlo ¿eh? eso empezaré a hacerlo yo ¿no? vamos a empezar a hacerlo vaya vistas vaya vistas aquí en Alicante el puerto deportivo bueno pues nada ya me voy a despedir estén atentos al canal que se vienen cositas se vienen cositas se vienen cositas chao chao